Con gusto Curioso de ver a mi pueblo que nunca ha perdido su fe y devoción Ahora que llega el ausente, ahora que llega el amigo Y la dueña de mi querer Con orgullo yo le canto Con orgullo y compasión Con orgullo yo le canto A este pueblo de gran tradición Con gusto le canto a mi pueblo querido que es mi San Gabriel De año tras año visito su templo En su gobernario con gusto y placer Me siento orgulloso de ver a mi pueblo Que nunca ha perdido su fe y devoción Ahora que llega el ausente Ahora que llega el amigo Y la dueña de mi querer Con orgullo yo le canto Con orgullo y compasión Con orgullo yo le canto A este pueblo de gran tradición Con gusto le canto a mi pueblo querido que es mi San Gabriel Con orgullo yo le canto Con orgullo yo le canto Gracias por ver el video.